Va a ser un partido muy disfrutado, pero yo creo que al final se va a imponer España por calidad, por ganas, por tradición. Y vamos a ganar 3-1. ¿Y crees que España va para el final? Yo creo que sí, porque la revancha contra los alemanes la vamos a ver a ganar. ¿Y crees que va para el final con quién? ¿Con Alemania? No, para el final sería con Holanda. Yo creo que sea con Holanda. Holanda, vale.